muy buenas chicas muy buenas chicos flappy bird no flappy baby como lo escucháis flappy baby ya tiene guasa la cosa es el nuevo juego basado en flappy bird maith games crea su propia versión del polémico juego ya sabéis el estudio indie pues crea una versión prácticamente clónica de flappy bird para navegadores web bautizado como flappy baby sus creadores han anunciado que ya está disponible lo podéis ver en la fuente en la descripción para poder jugarlo es un juego indie completamente gratuito usa algunos gráficos y sonidos de super mario world yoshi island y bueno dado que su versión es la versión del polémico juego flappy bird la idea del juego es prácticamente la misma así que ir a mirarlo ya sabéis flappy baby ya está disponible podéis jugarlo en la fuente de la descripción lo quería compartir porque es una curiosidad flappy baby tiene cojones la cosa ya sabéis como siempre informando la última like y favoritos y gracias por estar ahí chao